¿Me estás bromeando? No, Guine. Hablo en serio. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así en este momento? Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes. Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú, son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes. ¡Oh! ¡Pero qué sorpresa! ¡Es un bebé! ¡Eh! Serás Goku y llevarás mi apellido. ¿Oíste? ¡Goku! Y yo cuidaré muy bien de ti. Eso quiere decir que eres un perdedor. Entonces esa es la razón por la que estoy en la Tierra. Debo agradecértelo. Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. ¡Qué broma tan graciosa! Paso en el campo de batalla. Por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja. ¿Qué refiero a mi hijo? ¡Aquí viene! Les enseñaré el arte de pelear hasta que tengan la fuerza suficiente como para mover una piedra como esta. Lo que nos pide es imposible. No existe nadie que sea capaz de mover una piedra como esa. Ahora lo verán. ¿Ya lo vieron? Nada es imposible para el que luche. Si entrenan todos los días, llegará el momento que ustedes puedan mover una piedra como esta. Te entiendo, maestro Roshi. Aún no estás preparado para hacerlo. Más vale que la dejes o te vas a lastimar. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Sí pude! ¡Sí pude modesta, maestro! ¡Aquí viene! Si tu padre llega a cambiar de opinión, iremos por ti. ¡Aquí viene! ¡Escucha! ¡Hace lo que pase! ¡Tienes que sobrevivirlo! ¡Bueno! ¡Llegó la hora de pelear! ¡Tu padre, papá! ¡Tu padre, papá! ¡Aquí viene! ¿Y ahora de qué se trata? ¿Permeterán que un niño como este participe en el campeonato? ¿Realmente eres tú, Goku? Tengo el presentimiento de que... ...ya no eres el mismo. ¡Princer más vale que pelear con todas tus fuerzas! Porque tú tienes... ¿A quién más le temes? ¡Ah! ¡Él es el Super Saiyajin! ¿No? ¡Él es el guerrero legendario más fuerte del universo! ¡El Super Saiyajin! ¡Pero qué es lo que quieres decir con renuncio! ¡A consecuencia de haber usado tu poder al 100%, tu ki está disminuyendo, así que ya no tiene caso! ¡Seguir peleando contigo! ¡Ya estoy satisfecho! ¡Y tu gran orgullo está hecho pedazos! ¡Todo esto sucedió porque apareció alguien más fuerte de lo que tú te imaginabas, Priser! ¡Y lo peor es que... ¡Se trata de un Saiyajin! ¡No tiene caso derrotarte si tienes miedo! ¡Es mejor que vivas con ese trauma! ¡Para siempre! ¡Nos volveremos, hombre! ¡Adiós hijo! ¡Te mostraré la gran pared que no podrás sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo! ¡A partir de ese momento, solamente vivía para cumplir el objetivo el cual era superar los poderes de Capacito! ¡Pero a fin de cuentas, no logré superarte! ¡Y a causa de eso, un poder totalmente desconocido brotaba en tu corazón! ¡Discúlpame! ¡Pero como vi que no tenías defensa, pues te ataqué! ¡Discúlpame! ¡Pero Kakaroto! ¡Tú eres diferente! ¡No peleabas solamente para ganar! ¡Siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas para no perder ante nada! ¡Ya entendiste, verdad! ¡Te advierto que dejes de pelear! ¡Ninguno de los dos está muerto todavía! ¡Así que mejor llévatelos y vuelve a tu planeta! ¡Por eso, tú nunca te atreviste a matar a tus soportistas! ¡Espera, por favor! Krilin, discúlpame, pero por lo que más quieras, déjalo ir, ¿sí? ¿Qué dijiste? ¿Estás hablando en serio? Por favor, solamente te voy a pedir ese capricho Lo sé, porque tú nunca te atreviste a matar a mí Parece ser que finalmente he comprendido que en mi corazón hay un poco de sentimiento que suelen tener los humanos ¡No! ¡Pero no puedo soportar la idea de que existe un Saiyajin generoso que le gusta pelear! ¡Tú puedes, Kakarotu! ¡Eres el número uno! ¡Quiz! ¿Sí? ¡Boku acaba de alcanzar ese punto, ¿no? ¡Sí! ¡Demonios! ¡En verdad es una persona de tener! ¡Ese aspecto! ¡Ese brillo! ¡Eso es! ¡Sin duda alguna! ¡La forma completa! ¡Demonios! 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 Gracias por ver el video.